Brindo, dije, un ripiador por la pampa y el cachucho Y cuando trabajo mucho a mí me corre sudor Soporto todo el calor a la verdad que creyera Por mi amada compañera Ya, pues ve quién ¿Cómo estás jugando? ¿Ah? ¿Cómo estás jugando? ¿Te vas por tu lugar? Hoy ha hecho un programa de inglés Para los mundialistas de los Estados Unidos Que tienen múltiples frutales, ideologías Pero ellos te explican saber que no son solos Beccy, motivando Nosotros ahora queremos desarrollar una red Almost naked and trying, sitting too close to the fire Stoked the dance Just love it I don't see what that looks like No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!